¡Hola amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Reykinder! Y bueno, la última vez sí, no me acuerdo muy bien qué pasó, pero me acuerdo que intentamos rescatar a Aya porque se nos había separado del grupo. No sé por qué, puta Aya, ¿por qué te separas? Ah, creo que dijo que estaba cansado o algo así. ¿Dijo que estaba cansado? Creo que bien vestido. No me acuerdo. En fin, al final terminamos... Bueno, primero fallamos y matamos a Aya, no estaba en parte de mis planes, pero después pudimos salvarla. Y entramos a la casa de Yuichi, si no me acuerdo si se llamaba así, y peleamos contra él. Y lamentablemente no me acuerdo qué más nos quedamos... Se supone que ésta debe ser... Bueno, en fin... Ah, ya no sé muy bien a dónde tenemos que ir. Esto es algo muy fuerte. El padre de Yuichi era pervertido. ¿Hay algo aquí dentro? ¿Una nota? ¿Una carta? Quiero creer que ésta cosa fue enviada como una broma infantil, pero es terriblemente posible que fuera un adulto. Con los sextaños gritos saliendo de mi casa, tengo que preguntarme, ¿qué piensan los vecinos? No es bueno para mi corazón. Si escondo esto entre porno, mi esposa no lo tocará. No es tan infantil como para mirar mi porno. Mientras tengas esperanza, únicas cosas vendrán a tiempo. En ti debes confiar. Recuerda detenerse en cada cosa que tengas de ser. Más vendrán algún día, o también otros. No cierras tu mente. Sé persistente. Tienes que seguir realmente, únicamente, o podrás arrepentirte. No podrías. Yikes. ¿Qué pasó? No, no lo notaste. Lea la primera letra de cada versión. M... M... U... ¿Muéranse o qué? Muerte... Muere... Muere mon... Muere monstruo. ¿Qué puedo? No lo noté, lo juro. Regresemos a la base. ¡Sin separarse! No sé qué pasa. Mmm... Ya no hay nada... ¿Te diviertes? Sí, mucho No sabía que podía hacer eso Me tomó por sorpresa Bueno La casa de Yuichi No he explodado mucho Todos los niños buenos y las niñas Y buenas niñas no roben pistolas de un policía Y si encuentran una en el camino No la levantes Dile a la policía de ella Y si alguna Joder, que esto está muy alto, un momento Vale Y si alguna vez ves a un amigo con una pistola Sé muy cuidadoso y ve al poste del policía ¿Qué advertencia? ¿Qué es lo que decían? Tips del señor policía Si realmente un hombre malo robó la pistola de un policía Recientemente Ah, un hombre malo Y yo con ella Ok, vale De hecho Está de cierto, no hay razón para ello Debería comprar algo Dulce, pero no Pero eso es bueno No cura a todos por Ah, vale Esto es bueno Lleva de dos Y pasteles dos meses Otro queso Una foto de Toki Shiosawa No sé quién será Pero creo que esa ya la tengo No sé para qué Pero la tengo Un removeror de dos Parece una devedad No es razón para entrar Ok Ok, aquí estábamos Estas son casas Ahora Sayaka 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 Esa es otra tipa Se me hace Bueno, sí, sí, sí Sayaka Sí, Sayaka ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El poste está muerto? Pues ya Vamos de vuelta ¿Cómo fue? Bueno No encontramos princesas Pero Pero Perdón Yo Sí, por tu culpa Vaya Ya veo ¿Pero por qué Días algo tan peligroso? ¿Por qué está tumba? No sé No lo sé Sí lo sabes Sí lo sabes Yo solo ¿Sola? Siempre he pensado En desaparecer Quedar estar sola Y desaparecer Porque es tan difícil Así que te fuiste sola Bueno Entiendo que esta situación Pueda hacerte sentir así No No es eso Siempre me he sentido así Por un buen tiempo Un largo tiempo ¿Qué tanto? Tal vez por medio año Ya nada parecía divertido Pero no estoy segura por qué ¿Tienes perfección? Quizás solo estoy triste De hecho Haya Quizás se descubrió mi padre ¿Eh? Toda Mirándose Ya creo que va a abrir la bocota Y tal vez Saca algo Estúpido Ha estado de un horrible modo Parece mi triste Habla sobre qué es morir Pero no creo que sea en serio Hey yo también ¿Tú o tu padre? En mi caso es mi mamá Siempre le falta energía No quiere comer Y no duerme bien No duerme bien Que todos aquí los padres son Extraños Es peor en la mañana Y le cansa hacer el desayuno Pero después de la escuela Parece un poco más frito Sí, yo también ¿Reí? Mi vieja siempre tiene una mirada Sin esperanza Y vaga por todos lados No come tampoco Dice que sabe harina Es por eso que estaba como Mmm Cuando Haya dijo Esa Ah no Ah Y se queda Rado Lo mismo en mi casa Tú también Sí Sí Y son mis dos padres Entonces ¿Todas sus mamás y papás Son como yo? Yo Supongo que sí Mmm ¿Una coincidencia? Es muy raro para Como para ser uno Hey ¿Qué hizo Betishin's God? Mmm ¿Yo? A mí no me gusta la arena Es gruesa, áspera e irritante Y se mete por todas partes Como hoy Que se soltó el arenazo Y estábamos todos ahí volando Y que Eh No 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 Ocho es que No se hablaba sobre eso Para que pregunte Lo que sea Enfoquémonos en si vivimos Sí Vale De te bromear sobre eso Pero Realmente me perturbaba Porque mi papá y mi mamá Estaban bien Todos tenían esto en común Pero yo no ¿Qué podía significar? Mmm Mmm Sofechos Eh Vamos a Guardar Aquí Uff Me está dando algo de Pendeja Pendeja Listo Aquí por si me necesitas Ya tuve mi descanso Estoy listo para ir En cualquier momento Me gustaría ir contigo Y Rey Además ¿Crees que deberíamos conseguir Algo para comer El primer? No tengo mucha hambre Pero es tiempo exacto Para estar bien alimentados Hay comida en la tienda De la bruja Creo que podemos tomar algo Dada las circunstancias Supongo que tienes razón Esa tienda Tiene muchas cosas útiles Así que Quizás deberíamos revisar ¿Y qué? ¿Cuándo consigamos la comida? Hay unos apartamentos Cerca de la tienda Creo que deberíamos revisar Sí Podría haber algo ahí De acuerdo Iremos a la tienda de la bruja Y luego a los apartamentos Vale ¿Dónde murió este? Takumi ¿Sí se llamaba Takumi acá? Y a los apartamentos Donde habíamos visto Que están Están En la derecha Ok Bien ¿Por qué danse? Hayaka Pongamos fin A esto entre nosotros No lo creo jefe A menos que quieras Que envíe Estas fotos Embarazosas A su casa Oh por favor No Mi reino ¿Qué están haciendo? Joder Un adulterio Entre un jefe Y su secretaria ¿Qué? Se me hizo Una buena distinción Ah Ah vale Me dice lo mismo Yo pensé que ¿Cómo que un adulterio ¿Qué son de mentes? Para el día de la madre Pensé en darle a mamá Algunos tickets de favores Pero decidí mejor Dar un tipo distinto De tickets ¿Qué tickets le dicen? ¿Qué? Un ticket de afalcamiento Ah Si tienen valor Estaba muy agradecida De poder estar Haciendo antes Y Ella aún no me paga Y Ok Yo me largo de aquí Todos ustedes Están dementes Muy gorda Y Aquí mismo Oh Por cierto Que Digidoto Reduce la fuerza De voluntad De un enemigo Vale Esto podría Funcionar Para Y Pues Tenemos A Rey Con Stadia Y Yo con Halbar Un poquito Tienda de la bruja Una tienda con un nombre Que asusta De nuevo Está sorprendentemente llena De una gran selección Y es útil Como para Cualquier tienda ¿La tienda? Si Muy bien Esta debería ser suficiente comida Para todos Tenía comida para todos Un momento ¿Qué es esto? Oh Vale Coraje actual Coraje para el siguiente No entiendo Vamos a ver Si hay algo más Por aquí Dos galletas De margen Una campana Diamante ¿Qué es eso? Me viene El placer Misterioso Es para todos Así que no No lo uses Para curar ¿Qué es esto? Por cierto De vuelta en el kinder Pensabas que Toki Shiozawa Era el diablo No sé Quien se ha Toki Shiozawa Ventiladores Ventiladores para computadora Podían servir ¿Para qué? Oh Tienen cerveza de raíz Este es mi tipo de Casi no me gusta Este tipo de cerveza De eso Pero bueno Chico Es el Berserk Del mundo De las bebidas ¿Qué es un Merserk? Una vez Fui a una Vieja Fui a una A un viaje Familiar En Okidawa Y fuimos a este Lugar A YW Donde vertían Este líquido Negro En una Jaja No Es una Marca de Soda Eso No supe Lo que estaba Ordenando Así que Me asusto Bastante Pero Ponerla junto A los Ventiladores De computadora Solo mantiene El hombro Abajo ¿Ves? Que Kyoko Ya no Se divorció Se puso Mucho Más Delgada Supongo Que romper Lo hizo Quizás Puedes poder Estar Delgiborcio El proceso Que llevo A cabo Ahora Estás Pensando En algo Ya Sería Todo Si No Creo que Ya Tengo Todo Por fin No Era Todo Tengo Que Salir Que Pasa Oh No Vamos A luchar En serio La puerta No se Abre De verdad Estamos Atrapados Si Puedo Ver Eso Gracias No No Estoy Lista Para Luchar Con Otra Ah Yuto Yuto Princesa Jotokakata Jotokata Jotokakata Senku y usa esto, no se puede que sea pedo son bien quieta, que está planeando vale, todos están bien decía que no le afectó, algo así a ver, que no alcance a leer ah, no afecta a la princesa, vale la voluntad, si entonces tu golpea, tu golpea y... con la escaboncha que nos ataque bueno, todos golpean o creo que decía algo de poderoso ataque así que voy a bloquear en tu dos vale, creo que dan el siguiente vale, vale, vale vale, vale está todo bien ganaste eh y... ah ¿estás bien Hiroto? fui descuidado pero me gusta el dolor así que estoy bien ok eso puede causar malentendidas sí yo no entendí eso no quería preocupar sí lo supuse, entonces eso era una princesa debió ser se veía como la de Chonsuke como la que Chonsuke y yo vimos en el parque también debe haber cerrado la puerta bueno ahora podemos ciarnos sí o... no ¿Chonsuke? ¿qué está pasando? en ese entonces olas de agua salpicado en las casas y edificios alrededor de ellas formado en un río un lago y pronto un océano un océano un océano de mil años un océano de mil mures ruinas hundidas de recuerdos el océano parecía el cielo de ti que volaba sí también las estrellas brillaban en las mures era un océano azul de estrellas dije nada que... ¿dónde está alguien aquí? no sé o... ¿qué? ¿dónde está alguien aquí? no sé hey, sweet wishy estrellitas no pensé que me van a hacer algo esas estrellitas ¿papá? ¿cuándo se pone mejor mamá? mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Vos ent companies no?! ya 그림 ha sido готов! dude están fictos un amigo que las armas uno no están a la vez ¿va a verse algo no? la suma la suma a then la suma fuicks súper un De verdad es un libro de cuentos Y una vez que lo lea Mamá se pondrá mejor Si Seguramente lo leo Ah, pero es el perro El perro, el padre Oh Agua Pero bueno, me llevan a ningún lado De acuerdo Vale, aquí en el alto Oh, aquí hay otros Ah Canción feliz ¿Qué? ¿Esto no va bien así? Tu uso es muy ruidoso. Eres como una cabra rebuznando o algo. Si vas a ser un animal de ganja, al menos sea útil como... ¡Qué hermosas palabras! ¡Enfrente de tu hijo! ¡Lexing! Inju está haciendo la cosa de Lexing de nuevo. Siempre están de pronto. ¿Qué significa Lexing? ¡Vamos a cantar! ¡Es un secreto! Supongo que no sirve de algo quejarse. Necesitamos tener nuestra canción lista en unos días. Sigamos practicando. Cierto. Entonces... Yuichi se quería a sus padres. No puedo guardar aquí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah, aquí viene! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver si se Vermonton! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo pienso que son así como las cotorredas, ¿no? Oh, vaya a pensar que es alguien que conocí. Suso, Suso. Ella ha estado tan mal últimamente. Tal vez alguien debió haber hablado conmigo. Mira, su hijo Yushi está ahí también. Ella saltó frente a su propio hijo. Suso, Suso. Me siento mal por Twitch. Necesito a la madre a este lado. Suso, Suso. Twitch ha estado todo en el grado también. Suso, Suso. ¿Una familia con un solo padre? Me pregunto qué pasará. Suso, Suso, Suso. ¿Qué? Alguien. Alguien, sáquenme. Sáquenme de aquí. No quiero odiar. Voy a ser odiado. Hijo Chiro. Sin escra... Ah. Hey, ¿estás bien? No te estabas muy bien. Podrías regresar a la base para descansar. No, estoy bien Vamos rápido a los apartamentos ¿En serio? Ni siquiera alterado Estoy bien, no te preocupes Bueno, está bien, iremos Pero no soportes más de lo que puedas Sí, ¿qué haces? Por supuesto, no estaba bien en lo absoluto Mi cabeza estaba en blanco Yo sentía que había algo que tenía que saber Y eso me impulsaba Ok, vamos a dejarlo hasta aquí Entonces 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 Y bueno, amigos Esto es aquí del capítulo de Rekindor Espero que les haya gustado Pese a los gustos Pueden hacerle like Suscríbete Así que yo puedo dejar su opinión En la caja de comentarios Vale ¿Tú qué? Ah, ¿quién más? Eh Pero nada No tengo nada que comentar Esencialmente Entonces pues Nada Muchas gracias por haber visto el video Y nos veríamos para la próxima